¿Qué es? ¿Cómo estamos por saludarlo? Encantado de saludarlo, mi comandante, y es un verdadero placer volver a la Escuela Militar después de prácticamente una vida. En estos momentos estamos en la estatua de José Miguel Carrera. Y el ex-salud, ¿no? Es descendiente directo de José Miguel Carrera. Primero que nada, queremos saber su nombre, la promoción a la cual pertenece, y qué descendencia tiene José Miguel Carrera. Yo soy de la promoción de 1965, y la descendencia de José Miguel Carrera, mi nombre, disculpen, es Gonzalo Lira Valdés. Y la descendencia, a través de mi madre, Laura Valdés, es directa de José Miguel Carrera, siendo mi bisabuelo, don Ambrosio Valdés Carrera, nieto de don José Miguel Carrera, primer comandante en jefe del Ejército. El año 1965 estaba de director de la Escuela Militar, por mil... Sí, de total. Me va a perdonar mi comandante. El año 61, cuando yo entré a la Escuela Militar, estaba de director don Ricardo Lecaro Jamunategui. Correcto. Y de su director, si mal no recuerdo, mi comandante Garín. Y después fue mi comandante Alfredo Maño. Y entregó la jefatura de la Escuela, mi coronel Lecaro, al coronel en ese entonces Castillo, el cual años más tarde fue comandante en jefe del Ejército. Exactamente. Sí, mi memoria no me traje. Mi Castillo lo entregó al coronel Cheiro. Ahí, claro, ahí año, correcto. Lo que pasa es que... ¿Cuánto le dijo que era su nombre? Gonzalo Lira Valdés. Lo que pasa es que Gonzalo Lira Valdés no se graduó de oficial, pero estuvo tres años de cadete. Estuvo de cadete solamente, correcto. Y la promoción 1965, a la cual él pertenece, el diploma se lo entregó el coronel Cheiro. Cómo no, sí, de toda la razón, correcto. Digamos que tiene un testimonio bastante significativo, que corresponde a una PIN, podríamos llamarla. Sí. ¿Que la usa quién? ¿Quién la usa? Solamente la descendencia de la familia de José Miguel Carrera. ¿Y de qué? ¿Por qué no nos explica de qué se trata la PIN? Bueno, se trata que el Instituto de Investigaciones, José Miguel Carrera, que en este momento está como presidenta Anita Ridd, Undurraga, ha creado un movimiento en recuerdo de don José Miguel Carrera, que muchas veces la historia ha sido un tanto injusta hacia la persona de don José Miguel y sus actuaciones, sobre todo en el periodo de la Pacha Vieja, el cual, mal que mal, dio el primer grito de independencia total. Y nos distinguió con esta pequeña PIN que las descendientes, digamos, nos podemos identificar plenamente llevándolo en la solapa. Bueno, pero tenemos que reconocer que José Miguel Carrera fue el primer comandante en jefe del ejército chileno. ¿Cuánto tiempo hace que no entraba a la Escuela Migrera? Mire, yo lo voy a decir muy sincero. Yo creo que hace prácticamente 50 años que yo no visitaba la escuela. ¿Y qué le parece ver aquí a su asentido? Oiga, me llena de orgullo que la escuela esté reconociendo a don José Miguel. Y también he sabido de que los comandantes en jefe del ejército llevan el sable, una réplica del sable de don José Miguel Carrera, como testimonio de honrar a ese gran héroe de nuestra Pacha. Bueno, acá en la Escuela Militar no solamente existe este monumento a José Miguel Carrera, sino que también hay una piedra con los nombres de todos los comandantes en jefe en donde aparece ahí el general José Miguel Carrera siendo el primer comandante en jefe del ejército chileno. Así es. Y el año 2000, mi general Ricardo Izurieta hizo una ceremonia en el aula magna de la escuela conmemorando a los comandantes en jefe y mi madre era la descendiente más cercana, viva de don José Miguel. Y él tuvo la deferencia de hacer notar esto en un magnífico cóctel que fuimos agasajados en la escuela. En realidad es de ese entonces que no visitaba, pero solamente el aula magna estuvo ese y el salón principal. ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo dos hijos, Gonzalo y María Elena. ¿Y eso significa que Gonzalo y María Elena son descendientes de José Miguel Carrera? Exacto. Pero además de eso hay algunos nietos, me parece. Aquí precisamente... A ver, ¿dónde están? Mostremos a los nietos. Precisamente, mi comandante, aquí les presento. Vengan, Chicoco. Esta es la María Elena Bianchetti Lira y él es Antonio Bianchetti Lira. Estos son mis nietos. A ver, y don Antonio, ¿en qué curso está? Segundo. Segundo básico. Sí. ¿Y María Elena? Segundo básico. Segundo básico. ¿Y en qué colegio? Yo en el Altamira. ¿Altamira de qué ciudad? Santiago. De Santiago. A ver, veamos la mamá que está aquí en este... ¿Y la María Elena en qué colegio? ¿En qué colegio? En los Alerces. En los Alerces de Santiago. ¿Y la mamá en qué colegio estudió? Yo estudié en el Villa María. ¿En el Villa María? En Santiago. Que está bastante cerca de acá de la escuela. Estamos al lado, sí, muy cerca. Pasábamos por aquí siempre caminando. Me imagino que se habrá casado con algún caete, con algún sudalférez. ¡No! A pesar de todos, no. A pesar de todos. Traidor a la causa. Sí. Bueno, ha sido un placer haberlos visto y que hayan venido acá a la escuela militar. Tenemos acá a los descendientes de José Miguel Carrera. Muy felices de estar visitando a su ascendiente que en este minuto está mirando, no sé si está mirando hacia la escuela misma. Pero ustedes yo creo que deben estar bastante contentos de estar aquí en este patio que es el patio que se llama José Miguel Carrera. Mire, no solamente es un momento en la vida emocionante para mí, sino que le agradezco mucho su gentileza, mi comandante. Muy amable de su parte. Y ahora vamos a ir a ver la lista de los comandantes en jefe, donde el general José Miguel Carrera la encabeza por ser el primer comandante en jefe. Espléndido. Muy agradecido nuevamente.